Aquí estás, tiempo sobre, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, un mano en ti, te adoraré, te adoraré. De la luz, abres a mí, te respondes, cruce en ti que más, mi Dios, así eres tú. De la luz, abres a mí, te respondes, cruce en ti que más, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tu alma y tu corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tiempo sobre, mi corazón, te adoraré, te adoraré. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más, mi Dios, así eres tú. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más, mi Dios, así eres tú. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más, mi Dios, así eres tú. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más. De la luz, abres a mí, cubres promesas, cruce en ti que más.